Música Soy abandonado, como dirás, que algún día dirás, ay, 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 como me duele el amor Ay, corazón espiral Ay, como me duele el amor Y como duele, como duele el corazón, cuando lo tienes pegado Ay, como me duele el amor Ay, corazón espiral Como duele, me duele el amor Ay, como me duele el amor Ay, corazón espiral Ay, como me duele el amor 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 Cómo me duele el ruido Cómo me duele el corazón Cómo me duele el camino Sin tenerte a un lado amor Corazón es final 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 ¡Gracias!